Muy buenas noches, Eurico. Encantado aquí de saludarte a ti, a los contretulios y por supuesto a toda la audiencia. Oye, encantado de saludarte a ti también, José Antonio Vera, director de publicaciones del grupo La Razón y buen amigo de Distrito Televisión y también de este programa, por supuesto. Oye José Antonio, precisamente creo que te estaba escuchando a ti esta mañana en la tertulia, no estaba Carlos, pero estaba Rubén. Estabais hablando, estuvisteis hablando un buen rato, no os he podido escuchar la tertulia entera, pero estabais hablando un buen rato, bueno, pues de los ecos, de toda la presentación ayer, de lo que han venido a llamar sumar, porque decía esta mañana una buena amiga había que a multiplicar y a dividir no llegan. Allí pues veíamos, por ejemplo, a Ada Colau, además le dedicó unas palabras muy elogiosas, Yolanda Díaz, muchos aplausos, mucho lloro, mucha tontería, mucha parafernalia. Lo primero, había la gente que había y el polideportivo Magariños, tanto que yo no tenía, no desconocía, porque yo he sido siempre más del Bernabéu y de la ciudad deportiva, con todo el cariño del mundo a los estudiantes, pero tiene, si me mira Dalmau, tiene 600 personas de aforo, por lo visto, yo pensaba que tenía más, o sea que éxito de aforo. No sé si es que no se atrevieron a ir a un sitio más grande. Segundo y fundamental, esto hasta hace pocos días, pues dábamos por hecho como que Doña Yolanda era por hacerlo corto un submarino del figura para terminar de triturar a Podemos y sustituirla por una marca blanca más amable, que a su izquierda pudiera coayudar a que en diciembre, si tiene alguna posibilidad, pocas cada vez menos, de mantener el gobierno, pues sea precisamente con una mayoría por ese lado. Y esta mañana empezaba a escuchar análisis, y algunos los hacíais en Onda Cero esta mañana, en el sentido de que cuidado, porque es que ahora mismo se dan de bofetadas Doña Yolanda y Don Pedro Sánchez por el mismo espacio electoral. A ver si esto va a haber sido un invento envenenado, y Doña Yolanda en los próximos meses va a coger velocidad o no, tú me dirás, y le va a empezar a robar muchos votos al figura. Pero claro, es que eso perfectamente puede ocurrir, ¿no? Y el domingo, en una entrevista que le hicimos en La Razón, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, el señor Page, bueno, pues ya decía que efectivamente lo que había es que había muchos, o había votantes socialistas a los que no les sonaba mal y les gustaba la candidatura o la oferta que pueda plantear Yolanda Díaz, ¿no? Al final han tratado de hacer algo tan similar que, claro, es muy posible que haya gente que cansados, como están de Sánchez, pues puedan decir que lo de Yolanda no les suele nada mal y además de esa forma cambias, que a veces nunca viene mal. Yo creo que el planteamiento, claro, es un planteamiento de que vamos a garantizarnos que vamos a tener aquí un espacio conjunto, que si es la tercera fuerza, pues va a tener una representación importante para que se pueda pactar con ellos y seguir gobernando, cosa que luego habría que verlo, porque como usted bien sabe, la persona que tiene una conexión muy directa y una conexión fuerte con los otros aliados que hacen posible el gobierno Frankenstein es Pablo Iglesias, no es Yolanda Díaz, no es Pedro Sánchez, es Pablo Iglesias personalmente. Pablo Iglesias es el que hace que efectivamente al final Bildu apoya al gobierno de Sánchez y es el que hace que Esquerra Republicana y el señor Rufián estén también con el gobierno de Sánchez, pero no porque sea Sánchez, no porque sea Yolanda, sino porque es Pablo Iglesias que en el fondo ha logrado esa argamasa. Por tanto, la operación, bueno, como todas las operaciones, a ver qué es lo que te puede salir, pero en efecto tiene ese problema o puede tener ese problema, que se ha intentado hacer una copia marca blanca pues tan parecida a la de Sánchez en este caso, que efectivamente lo que te puede ocurrir es que te quite votos a ti mismo y eso, bueno, pues se lo tendrá que pensar o vamos a ver cómo va, porque la cuestión fundamental es que también por otra parte si Yolanda no tiene a Podemos, aunque Podemos, como bien sabemos, una opción a la baja desde todo punto de vista, pero también es verdad que para unas elecciones generales quien tiene una cierta capacidad de movilización, no digo territorial, pero sí cara a la opinión pública, es Pablo Iglesias. Y si Pablo Iglesias se mueve y él sabe moverse, cuidado, y sabe comunicar, cuidado, pues yo creo que le puede hacer mucho daño a Yolanda Díaz y cuidado también, porque Iglesias ahora mismo casi le importa poco que Yolanda Díaz se estrelle, o sea, si se tiene que estrellar que se estrelle, a él le importa poco tener muchos menos escaños, porque prefiere tener 10 personas, pero que sean activistas, que sean de los suyos, que no tener 30, que al final no controle. Por tanto, va a ser interesante lo que vamos a ver en esa zona de la izquierda de aquí a las elecciones generales de diciembre. Lo que dice Vera es muy interesante desde distintos puntos de vista. Primero, efectivamente, no por estructura territorial, que Podemos ni siquiera tampoco la tiene, es decir, que hay comunidades en las que Podemos, directamente los que estén desaparecidos, que no existe, Galicia, por ejemplo, lo hemos dicho y algunas otras, pero es verdad que el poder de la marca en política, como en otros órdenes de la vida, es muy importante. Y experimentos peronistas, como el de doña Yolanda Díaz, pasado exclusivamente en alguien que sí es conocido, Yolanda Díaz, es una líder muy conocida, pero no se consigue de la noche a la mañana que su nuevo producto político, su nueva marca, sea asociada por el gran público, por la mayoría del electorado, ni por las siglas, ni por el color, ni por absolutamente nada. Entonces, eso juega en contra absolutamente de Yolanda Díaz. Y otra cosa que ha dicho Vera, que es fundamental, es decir, parece bastante obvio que Podemos, como bien ha dicho, pues si se quedan 10 o 12 escaños, como bien has dicho José Antonio, pues a lo mejor les importa una higa porque lo que están preparando es un escenario de clara oposición. Lo que yo llamo, y en fin, que nadie crea que voy más lejos, pero por simplificar, lo que yo llamo un escenario de quema contenedores, es decir, de volver a las barricadas. A lo mejor es que es eso lo que le interesa a Pablo Iglesias. Bueno, eso es lo que quiere él. Lo que le interesa es el barro, que es donde él se mueve a gusto, y se mueve bien, y por tanto, efectivamente, las barricadas, salir a la calle, manifestaciones. Pues fíjese usted lo que se está perdiendo durante todo este tiempo, que no puede salir a nada, y que si estuviera gobernando, pues el mejor escenario para él es que gobierne el PP con Vox. Porque eso sería, pues eso, como él dice, la derecha y la ultra, ultra, ultra derecha, ¿no? Vale, pues ese escenario es el que a él le encanta para moverse, en fin, a gusto, para poder hacer todo lo que quiere, para poder expresar para lo que él ha estado preparado durante toda su trayectoria política, que es hacer, pues eso, una izquierda muy, muy populista, una izquierda que donde se mueve bien, pues es tratando de arribar gobiernos, y no, pues gobernando, porque al fin y al cabo ellos, de gobernar, saben poco, y cuando han gobernado, pues lo han hecho mal, lo están haciendo mal, y por tanto, casi es mejor evitar esa experiencia, ¿no? Lo que está claro, y lo decían esta mañana algunos portavoces del Partido Popular, se lo hemos escuchado a Borja Semper, también a algunos amigos de Vox, es que, y con esto te despido, José Antonio, no abuso más minutos de ti, cualquier escenario como al que vamos, porque yo creo que las relaciones entre Podemos y esta cosa nueva que han inventado para Yolanda Díaz son absolutamente irrecuperables, cualquier escenario que sea de troceamiento de la izquierda en una miríada de marcas, es bueno para la derecha. Fíjate, solamente un dato, ayer había hasta tres marcas de la izquierda y de la extrema izquierda reunidas en apoyo a la nueva Yolanda Perón Díaz, ¿cuáles son? Compromís, Izquierda Unida y más país. Es decir, bueno, pues estaban allí los tres, pero luego esta gente, en las elecciones autonómicas, que por cierto acaba de convocar hoy Chimo Puig, Valencianas, para el 28 de mayo, pues para competir entre ellos. O sea, es una situación un poco kafkiana. Sí, sí, bueno, y hay marcas que evidentemente ellos quieren ser muy amigos de Yolanda, pero no van a renunciar a ir por separado, es decir, que los comunes, la señora Ada Colau va a ir por su cuenta, porque ellos quieren que su marca prevalezca y luego ya veremos si pactan o no pactan, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, cuidado, porque esa argamasa que permitía que al fin y al cabo el Frankenstein funcione y salgan esas mayorías tan brutales que el señor Sánchez consigue, eso lo conseguía, lo ha conseguido hasta ahora Iglesias. Y cuidado, porque ayer mismo el propio Rufián lo que decía es que la señora Yolanda Díaz ha sido una traidora. Y ojo, porque esto de traidora, los que la conocen de antiguo, pues lo dicen con frecuencia, porque claro, ella tiene fama de que ya lo hizo en su día con el Partido Comunista, ya lo hizo con Veiras, en el bloque, y bueno, ahora claramente lo está haciendo con Pablo Iglesias, porque ella hace muy poco tiempo, con relación a Pablo Iglesias, decía con rotundidad que era el único y referente claro que había en la izquierda española. Y bueno, pues el referente ya vemos cómo se lo ha comido y en realidad le interesa bastante poco. Así es, don José Antonio Ibera, director de publicaciones de La Razón. Cuídate mucho, amigo, y disfruta de unos días de descanso. Y nos vemos a tu vuelta. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Un abrazo, José Antonio Ibera.